Entonces, Gustavo le fue a cobrar y le dijo, tomá la radio, la radio de un auto. Bueno, entonces, él dijo a la Carolina, le dijo, ay, dámela. Voy a llevarla a un taller y le dijo, mirá, no me colocás esta radio del auto. Dice, pero si esta radio ya está quemada, ya sirve para mí. Funciona, seguro. Dice, si querés que te conozco una radio. Claro. Si querés que te conozco una radio, me traes tres mil pesos, yo te consigo una radio y te la coloco. Bueno, entonces, Gustavo fue y le dijo al hombre, pagame lo que me debes, porque la radio está quemada. Qué horrible. A la Carolina le robaron la máquina de acerto. Sí, estaba toda así salida para la casa. Y yo le digo a la Irene, ¿puedo denunciarla? Ah, no, dice, si vas a la cometería, que esto, que el otro. Así que, viste, le roban y nunca denuncia nada. Le robaron la máquina de hacer bloques, que debe ser una máquina grande, no sé, yo no la conozco. No sé, no sé, no sé, no sé cómo es. Dice que hace bloques esa máquina, pero bueno, se la robaron. Ya compró otra. Ya compró otra. Lo encadene. No tiene plata, pero ya compró otra. Ahora, cualquier día se la roban, tampoco. Y yo digo... Compra otra. Es que le robaron una sierra, creo que, no sé lo que más le robaron. Nada, nada, qué es esa, de más. ¿Y esta? Ah, de... ¿Son dulce? No, no quiero más, no, no. Ni nunca le denuncia nada. A ver. Sí, porque acá le estoy pillando. No, yo le denuncia todo. Todo lo que pueda. Yo, a mí, a mí, a mí. Esa... ¿Y vos denunciaste acá, que te robaron? No, pero Emma... ¿Ven? Bueno, pero Emma... Pero sí, porque te hacen peligro. Un martillito y eso. Que no sé. Pero si te entran a la casa, sí, pero ahí se va a hacer feliz.